qué tal parceros cómo están muchachos espero que todos se encuentren bien señores hoy por acá cumpliendo la orden hoy vamos a reaccionar a un vídeo de una historia que totalmente desconocida es una historia pues moderna podríamos decirlo a un inventor español a un militar español a un marino español que con su revolución en esa época cambió el ritmo de la guerra en el mar no se vayan muchachos quédense en a ver este vídeo que es un vídeo vuelvo y repito por una historia bastante bastante elegante ya saben de una vez suscríbase al canal dejen el like y arranquemos bueno señores arranquemos el vídeo es un vídeo ojo bastante antiguo pero sé que les va a gustar y vamos a tratar de animarlo un poco hola qué tal bienvenidos a mi canal lo que hay fa 63 comenzamos el 19 de enero de 1800 tenemos tenemos la voz de lo que no todavía dice que el 19 de enero de 1887 el marino e inventor fernando villamil hacía entrega de su invento a la armada española el primer buque destructor se trataba de un barco de guerra acorazado pero a la vez muy veloz ligero y maniobrable capaz de defender a otros barcos más pesados dentro de una formación a mediados del siglo 19 el gran peligro de las flotas pesadas eran los torpederos barcos letales y de pequeñas dimensiones con gran capacidad destructiva y veloz retirada el destructor venía a ser un antitorpedero capaz de perseguir a estos pequeños y peligrosos barcos alcanzarlos y destruirlos fernando villamil fernández cueto nace en la casa solariega de un pequeño municipio asturiano cerca de la costa cantábrica por la que muy pronto empezaría a navegar creció viendo pleitear a su padre un abogado y político abocado a una lenta decadencia que marcaría la infancia del futuro marino moldeando en él un carácter fuerte e inconformista estudio náutica y matemáticas logrando ingresar en la academia naval de san fernando con sólo 15 años es muy joven 15 añitos un niño todavía quien iba a imaginar más bien tiene a pensar bueno yo sé que mucha gente conoce la historia yo no la conozco a mí jamás en mi vida que me pudo haber cruzado que un español fuera el que creara si me entiende los primeros destructores porque esa parte del mundo uno tiene la concepción de que los gringos han hecho de todo y ellos son los mejores y ellos son los años los que han creado y ellos son los que han inventado y porque nos han vendido esa idea pero aquí uno se da cuenta que no es así que la historia es totalmente diferente no a la que conocemos en esta parte del mundo sacó pronto como marino de guerra en las campañas de filipinas y puerto rico y a su regreso a españa ya como teniente de navío encontraría plaza como profesor en la escuela flotante de la fragata asturias anclada en ferrol fue en esta etapa cuando aflorarían sus preocupaciones sobre la armada y llevaría a cabo su proyecto el diseño y la construcción del destructor en aquel tiempo era preocupación de las marinas la neutralización de la amenaza que presentaban los barcos torpederos por lo que se empezó a trabajar en el diseño de buques rápidos que pudieran destruirlos en la década de 1880 se comenzaron a construir los primeros buques contra torpederos casi siempre en el reino unido aunque algunos fueron por encargo de marinas extranjeras en 1884 se construye el hms swift tv 81 y en 1885 se comienza el kotaka para japón precursores de los destructores que vendrían después villa mil que estaba muy a la cabeza en cuanto a tecnología naval tuvo en cuenta estas ideas y desarrollos cuando por encargo del ministro de marina diseñó un proyecto y solicitó a varios astilleros británicos propuestas de construcción de un nuevo buque contra torpedero en 1885 fue elegida la presentada por los astilleros de james y george thompson de cridebank escocia y el nuevo buque bautizado destructor fue entregado formalmente a la armada española el 19 de enero de 1887 en medio de la expectación de todos los medios náuticos europeos y tomando el mando el propio fernando villamil cinco días más tarde el barco que en las pruebas en mar había alcanzado una velocidad de 22,5 nudos zarpó de falmouth para españa 22,4 pero 22 nudos de velocidad vamos a ver cuántos son kilómetros bueno eso nos arroja 40 kilómetros por hora no una velocidad buena en el mar 40 kilómetros una velocidad buena no menos de 24 horas después del destructor estaba frente a la costa gallega habiendo hecho una media de 18 nudos a través de una mar muy mala en un solo día pues todas las dudas sobre las cualidades marineras del nuevo barco quedaron despejadas para siempre y villamil pudo sentirse plenamente orgulloso de su creación el diseño del destructor influyó decisivamente en el de posteriores barcos construidos para otras armadas entre ellas la británica y a partir de entonces la reputación profesional de villamil alcanzó niveles internacionales en españa además villamil alcanzó fama y popularidad y él y su destructor se convirtieron en el centro de atención en todos los puertos que visitaron tras el prestigio logrado con su invento villamil pudo emprender su más soñada aventura la circunavegación del globo a bordo del nautilus un buque escuela de vela tripulado por guardia marinas para fernando villamil la instrucción de un marino no era completa si no podía prescindir de motores y aparejos mecánicos y valerse sólo del viento y las estrellas durante este fructífero viaje el marino haría un descubrimiento tristemente premonitorio visitando los arsenales militares de filadelfia se sorprendió al comprobar el una pregunta por usted de gente una pregunta para usted de gente españa que es la que conoce bien esta historia estuve leyendo y unos artículos frente el tema de esto específicamente el combate en el mar de españa contra eeuu y una de las como les preguntara bueno como les dijera más bien uno de los puntos que decían que jugó en contra de españa fue que españa se avispó a lo último a actualizar su flota de buques de guerra sí ya yo estoy están relegados como que viviendo el pasado y eso lo aprovechó eeuu que de cierta manera así entendió que debían crear nuevos buques de guerra que superaran a los españoles y ellos lo hicieron con mucha facilidad ustedes creen que eso repercutió realmente en el tema de la guerra de eeuu contra españa y el dominio que ellos tuvieron en el mar pregunta ustedes que conoce en historia si españa hubiera analizado el contexto militar desde volver a prestado atención desde mucho tiempo atrás la historia hubiera sido diferente o definitivamente iba en decadencia el imperio español hay en la cajita de comentarios los leo muchachos gran crecimiento de la flota de guerra americana con buques de última generación conociendo de primera mano la gran potencia naval que era eeuu villamil se enroló en aquel desastre de 1898 donde moría un imperio que ya estaba enterrado sin eludir su responsabilidad vertió su sangre por la patria y su cuerpo descansa en aguas del caribe sin duda al lado de algún destructor bueno muchachos llegamos al final de este vídeo reacción muy interesante la historia vuelvo y repito la desconocía totalmente creo y analizo que de cierta manera españa tuvo muchas oportunidades de poder mejorar a nivel militar en el mar pero como que no las aprovechó no sé o no sé si políticamente no se permitió hacer eso pero hubiera sido de gran ayuda que de cierta manera españa hubiera prestado más atención a este tipo de tecnologías no no sé muchachos ustedes que conocen la historia son los que saben gracias por la recomendación parceros ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse compartan el vídeo dejen el like y nos estamos viendo yendo en lo próximo chao